La implantación de girasol sobre el sur del área agrícola nacional se desarrolló fuertemente en los últimos días, alcanzando una cobertura del 60,8% de la superficie argentina, proyectada en 1,4 millón de hectáreas, de acuerdo a un informe del Panorama Agrícola Semanal. El reporte detalla además que el aumento en las temperaturas del suelo, junto a las precipitaciones registradas durante la última semana, ofrecieron una condición óptima para la siembra y elevaron el progreso de implantación. Asimismo, la implantación de la oleaginosa finalizó en las regiones centro-norte de Córdoba y Núcleo Norte, mientras que sobre el centro y sur bonaerense aún quedan lotes para ser incorporados sobre el final de la ventana óptima que se extiende hasta fines de noviembre. Por otra parte, según la entidad porteña, avanza la recolección de lotes sobre el norte de la región agrícola, impulsando un progreso de cosecha nacional al 7,1% de la superficie apta, cifra que permite calcular un progreso intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. El informe destaca que la cosecha cubrió 260.000 hectáreas, en su gran mayoría ubicadas en las regiones NOA y NEA, mientras que en las regiones centro-norte de Córdoba y Santa Fe solo se relevaron progresos aislados.